buenos días estamos con juan jose vargas alejandro salazar y la empresa quindy aventurero en cámaras un chequeo de seguridad con juan de 2 3 4 5 6 7 8 9 10 juan como nos sentimos bien un poco asustados es normal juan fresco vamos a romper esa barrera vamos a volar bien chévere chao bienvenido genial que experiencia tan linda a disfrutarlo un poquitico y suelte las manos que respire profundo para salir como vamos juan esta bueno genial esta genial eso es no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!